¿Qué pasa, hombres topo? Aquí estáis otra vez en mi canal mirando este vídeo tranquilamente, ¿no? En vuestras habitaciones, tan tranquilos, ahí dándole fuerte, ¿eh? Dándole duro a vista, al ojo, al contacto con el cojín y eso, el gasto de Kansas y el... El gruipite. ¿Qué pasa, hombres topo? ¿Estáis en vuestras casas, todo apalancados, haciéndoos unas p***as? ¿Pero qué pasa, hombres topo? ¿Estáis en el consultorio stewardy bus? ¿He venido con una colaboración? Ahí, cuidado que eso es una combinación de pasivos. Se me ha cagado cubata. ¿Qué botada? ¿Qué coño es eso? Que no tengo cubata, pero te cojo. Bueno, ¿de qué hemos venido a hablar? Va. De mi cubata. ¿No me he venido a hablar de mi cubata? Sí, sí, querido sus. El peligroso y creciente aumento del precio de la lucha. Hace otro cubata, no te bebas el mío. Un toma. Ponle esta marca blanca de whisky. Pero eso me he empalado, ¿no has visto lo que ha metido ahí de... Yo me empalo de una cosa m***a, tío. Hacerle un kamehame. Haz recortes de cada palacio. Pones más juntas y todo más rápido, más rápido, más rápido. Vale, voy a quitarte esta m***a. Voy a quitarte esta m***a. Yo me presento como... Como... Como Ultravila Como Don Javier Don Javier de la mano Yo soy Don Javier El que te va a jodir El que te va a jodir El es Ultravila, nuestro invitado Buenas, buenas, hombres topo Estáis en vuestras casitas, ahí dándolo todo Al carro Que lo tenemos aquí ¿Qué pasa, hombres topo? En su silla de hombre topo, ahí a tope Mira, ya que estamos, para que necesita harina El capitán ya que es pano No lo sé La que quiere harina al capitán ya que es pano Supongo que para traficar con ella, ¿no? Contamos de la mano de Ultravila Aquí presente Contamos de la mano Uno, siete, ocho Bueno, ya está, ya está Si usted es duvete No, 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 no Sabía que te gustaría Pero es malo Lo sé Lo leí en el libro de Ultravila Lo hechos que de mierda 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 Estrojando los vídeos ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te has pensado? Si soy grunchon Yo vengo a quejar El criticón Grunchon Que grunche de voz Y en esta tertulia Pues vamos aquí A discutir un poco Sobre el tema este De que grunchon Siempre destroza Todo lo que hago Oye, ese no era El tema del vídeo Ahora, de repente Grunchon es el malo Grunchon no es el malo Pero es el criticón Es el que no se calla Tío Podés salir algo medio Bien, está grunchon Ahí grunchando Vete a grunchar ¿Sabes cómo me pongo? Para que me invitas No, él ha venido a criticar El tema que... Pero tú me cortas Criticando lo que sea Sí, somos tus invitados Habituales Pues nos has invitado Para el especial Pues muy bien Ya está La gente lo entenderá Tu cenicero, tío Tu cenicero Lo voy a usar y tirar Que cuando se llena Lo tiras Lo puedo tirar Vámonos a Barna No, a Barna No, a Barna Vamos a Barna Sí, sí Llenó el cenidón No, sería mejor Te cop... Te veo Uy, un tanto pedo Como para conducir Pues vamos por algo Pero aún no te he visto Bueno, a ver Por aquí aún podemos estar Un poco un rato más aquí Pero por aquí Podemos ir ¿Qué hay after the Cerdañola? Que por aquí es una mierda Mira, mira Mira qué morena Pasa por ahí Uuuuuh Llenas ¿Qué pasa? Ultra Vila El cabronacho El próximo vídeo Pero bueno Que no me has venido aquí Para hablar sobre El destrozo De las críticas De Grunchon Ni para hablar De lo ultra Que es Ultra Vila ¿No? Yo había venido aquí Hablar de mi libro Que no te acuerdas ya Que no Es que el libro Mira, aquí está mi libro Aquí tenéis la portada Como... ¿Cómo se llama tu libro? ¿Cómo se llama mi libro? Ultralibro Aquí tenéis mi ultralibro Y lo abres y te revienta la cara Te revienta la cara El munchon Te escupe todas las hojas Sí, sí Es tinta ácida Ácido hecha tinta Y cuando lo abres Te escupe el libro El libro te escupe en los ojos Te escupe en los ojos Te metes en el cerebro Y te cambia Te cambia la personalidad Te vuelves un hombre topo Al momento Hombre topo Deja de chacarte granos Tío El ultralibro Mi libro Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Por fin he hablado de mi libro En una ultrafiesta Que salía mi libro También Mi libro Te lo decís Mi ultralibro Tío Mi ultralibro es el mejor Bueno, bueno Tranquilo, tranquilo Se los tampo en la cabeza Mira lo tienes Aquí lo tienes No, pero aquí Pero tío Que aquí De lo que realmente Hemos venido a hablar Es de política Que no os acordáis De política A ver, a ver Hombre topo No vamos a hablar De todo eso Aquí nos hemos reunido Hoy aquí Para hablar Sobre un tema Muy importante Por eso he traído Estos invitados A mi canal El tema es Cerrar el canal Hombre topo Espero que os haya gustado Mucho este vídeo De colaboración Hemos salido Un poco más De Steve y Dibus Un poco más De sus colaboradores El señor Lunchon Y Ultravila Y sabremos mucho más En el próximo episodio De la sección del Lunchon TALALA Lo he de subir Y eso me hace sufrir Yo quiero ser hombre Como tú Y en la ciudad Gozar Como hombre Yo quiero vivir Sentamos No me va a aburrir Ayubidu, quiero ser como tú, duviduvi, quiero andar como tú, dar como tú, tú, y la bubidu a tu salud, córdimelo a mí, si hay fuego aquí, lo traerías tú. A mí no me engañas Mowgli, un trato hicimos tú y yo, y élvame luego del hombre el fuego para ser como tú, y dame el secreto cachorro, dime cómo debo hacer, dominar quiero el reojo, a ti, quiero tener poder, a lupidu, quiero ser como tú, quiero andar como tú, y la bubidu, quiero andar como tú, a tomarme. lo voy a estallar todo aquí de grabar, vamonos de frijal si el fuego aquí me lo traerías tú yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar como hombre yo quiero vivir sin tamo no me va a aburrir